Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Tu madre cuando te parió y te quitó un do, corazón ya no te dio. Para amar según dos, corazón ya no te dio, para amar según dos. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Adiós, adiós querida, me la amargáteres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargáteres tú.